Música Amigos de Hugo Rock como esta? Bienvenidos a otro miércoles de Rola Mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta Creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal Que es el principal objetivo Y bueno la recomendación de esta semana es sobre un festival que se va a llevar a cabo este próximo sábado 18 de junio En Carpa Astros, Junta a lo mejor del Hip Hop Mexicano Y esto se llama Hip Hop Soundfest Y bueno este festival se va a poner muy bueno porque va a haber de todo Va a haber área de comida, va a haber b-boys, va a haber graffiti Van a estar los hip hoperos en la carpa dando lo mejor de sí Va a haber DJ, se va a poner muy bueno para todas las edades Las puertas se abren a las 12 del día Y bueno me lancé la rueda de prensa y les traigo entrevistas con algunos de los exponentes que van a estar ese día Como Charles Sands que era MXM, Tino el Pingüino, Mu de la banda Bastón y la vieja guardia Y bueno muchos más, chequen las entrevistas y espero que les guste Esta es mi noche, voy a hacer lo que quiero Ven, vente conmigo a quemar tu dinero Vamos a cortarnos mal o te da miedo Vamos a cortarnos mal o te da miedo ¿Qué onda amigos? Diego Rock estoy aquí con Jera MXM listo para este cartel del Hip Hop Fest Que se va a poner muy bueno ¿Cómo te sientes de estar aquí en este evento? Pues bien, vienen DJs, b-boys, raperos La verdad muy contento de ser tomado en cuenta ya a lo largo de estos dos años en festivales importantes a lo largo del país Yo siento que se están haciendo bien las cosas por mi generación, por la nueva escuela Entonces pues contento, con las ganas, con la motivación Oye y aquí presentando una nueva rola que acaba de salir hace poquito Sí claro, aventamos una rola que se llama No Pueden Pararse Donde Yo Es solo la introducción a cinco sencillos Reventó con todo, llegó al millón muy rápido Sigue subiendo Y tenemos dos rolas más preparadas Una que va mucho de qué hablar, va a tener su crítica, va a tener su empuje Pero la verdad que ya es el momento de hacer lo que a uno le gusta Lo que quiere salirse, lo que quiere innovar Lo que quiere enseñarle al mundo que puedes hacer Y otro tema que es muy yo, muy Jera MXM Que va de la línea, entonces contentos con eso Oye y terminando esta gira que hiciste con Charles Por toda la república que tuvieron llenos totales Aquí en el DF con fechas dobles, ¿no? En el mismo lugar ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal la vibra de toda la república con el hip hop? Pues la vibra fue demasiado buena, de verdad que fue algo mágico para mi gusto Cuarenta y tantas fechas llenas, ni siquiera yo lo podía ver Gracias a Dios se hizo, la vibra se fue haciendo Cada ciudad como que se enfocaba en ser la ciudad más alegre Más buena vibra, más llena Y eso ayudó muchísimo a la gira Nos fuimos muy contentos y ahorita estamos de nuevo ya solos trabajando Oye y bueno, ya nada más por último Decirle a la gente tus redes sociales Invitarlos a que vengan a este Hip Hop Fest para el 18 de junio No se lo pierdan, 18 de junio Jera MXM, el Hip Hop Song Fest Y mis redes sociales son Jera MXM1 Instagram, Jera MXM Youtube Gerardo Daniel Torres y Jera MXM Facebook Saludos a todos Amigos de Hugo Rock, estoy aquí con Langshed Y bueno, estás ahora en este Hip Hop Fest 2016 Que está lleno de figuras del Hip Hop Mexicano ¿Cómo te sientes de estar en este cartel? Alagado y confundido Son las dos palabras La verdad, este... Es bien bonito que cada vez sienta que hay más atención Por parte de los medios y del público hacia nuestro proyecto Pero al mismo tiempo estoy pasmado Porque en efecto, como tú dices Son los nombres grandes del género Y el hecho de que para la primer versión del Hip Hop Sound Fest Nos hayan invitado Es algo bien bonito, la neta Este, no somos extraños al cartel Yo creo que al menos 50% del cartel son compas, güey O gente cercana O gente con la que hemos tocado de una u otra forma Entonces, a mí me hace sentido estar acá Pero estoy seguro que un chingo de puristas Van a voltear a ver y van a decir ¿Qué hace ese poser allá, güey? Y ¿Sabes qué? Me encanta la idea de hacerlos enojar puristas del rap Pero sí, este... En resumen, muy feliz, güey, muy feliz Y bueno, ¿qué tan difícil fue entrar a este género Que es el Hip Hop? Sabiendo que tú vienes de otra escena totalmente diferente Y bueno, hemos visto que también te llevas bastante bien Con, por ejemplo, los Guadalobes Hay con Tino Hay buena vibra, ¿no? Con todos ellos ¿Y qué tan importante ha sido el apoyo que has tenido de ellos? De bandas que ya suenan Hip Hoperos que ya suenan en el género Para poder entrar a él Mira, güey, yo la neta Sobre todo de Homeground He sentido mucha amistad Mucha amistad de Alex Malverde De la banda Bastón Bueno, Simpsons la huevo ya no jala directo ahí Pero también se ha aportado a la altura Yoga Fire Los Guadalobes, como tú dices Han sido gente que se ha aportado Ah, bueno, DJ Aztec Nos echó el paro como DJ Ahorita en South by Southwest Como que es gente que yo admiro mucho su trabajo Y que me ha dado cávida Y me ha aceptado, güey Siendo alguien tal vez foráneo culturalmente hablando Cuando hay muchos otros, güey, que no tienen ni la mitad de la trayectoria, güey Que nos echan la mirada, güey, por arriba de la barda, güey Entonces, pues la verdad Yo no estoy tratando de caerle bien a nadie, güey Yo vine a hacer lo que me sale, güey Si hay mucho público nuestro que me ha escrito Que le emociona este show Pero también sé que hay mucha gente que apenas nos va a conocer Entonces, prefiero abordarlos con música energética Para nuestra primera experiencia desconocida Long shot, long shot, desconocido ¿Y cuándo viene nuevo material? Estamos trabajando en un split con una banda de punk de Guadalajara Que se llama China de Zebra Que van a hacer tres rolas nuestras y tres rolas nuevas de ellos Y eso pueden verlo en los próximos dos meses Lo estaremos dando gratis en internet Como todo nuestro material Porque pagar por MP3 me hace estúpido En redes sociales, donde te podemos encontrar Donde te escuchamos Y invitar a la gente a este Hip Hop Fest 2016 Estamos en todas las redes sociales Como LNGSHT Que son todas las letras no vocales De long shot, long shot, no long shot Dos O's son las que se emiten Y pues ahí está todo En internet está toda la música gratis Si les llama la atención, métanse a YouTube Si les gusta, descarguenlo gratis Ahí andamos O en Spotify para que me den dinero Amigos de Hugo Rock Estoy con Simpsom a huevo Otro de los exponentes que va a estar en este Hip Hop Fest ¿Cómo te sientes de estar en este evento lleno de Hip Hoperos mexicanos? ¿No? El gran talento Me siento muy contento, primo Para este próximo 18 de junio Quiero invitar a todos mis amigos detrás de la cámara Que le caigan a este evento el 18 de junio Para que convivan con los artistas Se tomen la foto Y no más ¿Cómo viene el show? ¿Ya lo clásico de Simpsom que tenemos? ¿Los grandes éxitos? Sí, es lo clásico Ahorita platicando con Alan Preguntándole cuándo estaría bueno ensayar Y en una de esas es una sorpresa A lo mejor puede salir de enseñar algo Estoy componiendo ahorita mis nuevas canciones Oye, y bueno También veíamos que en esta semana Salió la nueva rola con los Guadalups ¿No? Qué malo ¿Qué tal fue trabajar con ellos con esta nueva rola? Muy padre, la verdad Tuvimos una junta al principio Se hablaba de una gira primero Pero antes ¿Por qué no sacaron una canción juntos? Y ya me reuní con ellos Fuimos Alan, Anaya y yo Y salió la idea principal Pasaron unas semanas Yo empecé a escribir Y luego, luego nos vimos Para juntarnos en un estudio Y grabamos la canción Y creo que está muy buena ¿Te gustó? Sí, está buena Los fui a ver ahí a Casa del Lago Con la presentación en vivo Creo que la gente lo aceptó muy bien Y amiguitos allá detrás de la cámara Ayúdanos a compartir la canción Pronto vienen las nuevas de Simpsom también Y bueno, pues ya nada Por último, mandar un saludo Invitar a la gente que venga Ni tus redes sociales Donde pueden escuchar tu música Y seguirte Quiero mandar un saludo muy especial A todos mis amigos detrás de la cámara De parte de Simpsona Huevo Visita las redes sociales www.facebook.com Diagonal El Simpsona Huevo En Twitter Arroba Simpsona Huevo Instagram Arroba Simpsona Huevo Snapchat Arroba Simpsona Huevo www.soundcloud.com Diagonal Simpsona Huevo Me falta una www.myspace.com Diagonal El juguete CJ Bueno, pues sigan a mi amigo Simpson Va a estar el próximo 18 de julio Aquí en Dakar Pastros Con el Hip Hop Fest Bueno No se lo pueden perder Paz y respeto Amigos de Hugo Rock Estoy con uno de los exponentes Más Famosos Que tiene más seguidores En nuestro país Él es Charlie Sands ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de ser parte De este cartel tan importante Del Hip Hop Mexicano Que se va a presentar Aquí en el Distrito Federal? Hola, qué rollo bandita Pues bien contento Y un gusto de verte otra vez Carnal Que andas bien pendiente De todos los eventos acá Bien contentos de estar En un festival Donde hay tantos Pues tantos exponentes Y como dicen Es algo sano Juntar dos Dos generaciones Y también algo motivacional Para los nuevos y viejos Ver que traiga También Porque a fin de cuentas Tú sabes que Que el Hip Hop Es una competencia sana Entonces creo que Muy divertido Que me hayan incluido En el cartel Para Pues al menos Para venir a representar A mi gente Hermosillo Sonora Y poner en el mapa Todo el Hip Hop Mexicano Oye Hablando de esto De la competencia Entre Hip Hoperos ¿Qué tal se llevan Todos ustedes? Bien Créeme que Hay muchas cosas Que se cuentan detrás Que no son ciertas Son seres humanos Son personas Que Pues en los eventos A veces piensan Que uno es mamón O que otro es mamón O cosas así Que Pues son cosas Que se siguen De los tiempos Y todo eso Que hay que Que hay que hacerle caso A los organizadores Sabes Y a veces la gente Se queda con esa percepción Pero atrás del escenario Todos somos seres humanos Todos somos personas Y Créeme que Mientras no se pierda El respeto por nadie La convivencia Va a ser entre adultos Sabes Entonces Créeme que son profesionales Llevándose bien Entre todos No se si amigos Pero Si compañeros de trabajo Con una buena relación Oye Terminando esta gira Que tuviste con GDMXM Desde finales del año pasado Hasta ahorita 40 Más de 40 fechas Que tal estuvo Que tal el recibimiento De la gente En toda la república Pues bien contentos Creo que le dimos Ahí una revolución A lo que es el hip hop mexicano Hacer 40 fechas En 3 meses Creo que No pintaba posible Creo que lo hicimos Todas las fechas No todas Pero más del 60% Fueron sold out Estoy hablando De más de 500 Accesos por ciudad Obviamente hubo Sus excepciones Hay ciudades más chicas Que no tienen La misma convocatoria Pero bien contentos Saber que hay una infraestructura Al menos para nuestras giras De trabajar 3-4 meses Y lograr generar Un poco de ingreso Que te deja trabajar 4-3 meses más En lo musical Que te deja vivir Entonces bien contentos La gente nos recibió el lujo Nos abrió la puerta De cada casa Donde visitamos Que te puedo decir Una experiencia inolvidable Que ahora que viene Mi disco nuevo Espero sean 80 100 fechas Entonces fue bueno Para como parteaguas Y hablando ahorita Del disco nuevo Que tal fue grabarlo Ya vienen rolas nuevas Vienen algunos remixes Que viene en este nuevo disco Pues fíjate que Mi disco está terminado Hace aproximadamente Dos meses y medio Teníamos propuestas Para presentarlo Lo vamos a presentar Bajo el sello De Boa Música Que es Pues quien mueve Violadores del verso Nash Crash Tod the King Toda esa gente Se logró el acuerdo Y por esperar papeles Firmas Se tardó todo esto Sale el primero de julio El 17 de junio De este mes Vamos a tener Una lista en Impari De hecho están invitados Ahí si quieren caer A escucharlo Como medios de comunicación Vamos a invitar a medios Y a algunos artistas A que lo escuchen Y a uno que otro fan Que se ha ganado Pues la oportunidad De estar ahí Los que vemos Siempre están invitados También por nuestra parte Volvemos el 30 Bueno el 18 Un día después Tocamos aquí En lo de la Carpa Astros Despidiendo casi casi Lo que son nuestros Trabajos anteriores Porque el disco No trae 14 temas Entonces Todo el show Va a ser dedicado Al nuevo disco Las próximas fechas Vaya El 30 de junio Empezamos la gira Tenemos 44 ciudades Otra vez Pero ahora Que vamos a visitar Para solo venta de discos Vamos a hacer firmas Y ventas de discos Queremos hacer 40 fechas En México Y otras 40 En el resto del mundo Ya ahorita Ya nos vamos El plan es irnos Pues a rondar Como lo hacen Los españoles Como lo hacen Los venezolanos Ir a conquistar Otro terreno Y dejar respirar También un poco La escena mexicana Porque venir Y pararte 40 Y otras 40 También Pues está cabrón No hartar un poquillo A la gente ¿Sabes? Y hablando de esto De ya Traspasar barreras ¿A qué país te gustaría Llegar con el hip hop? Estamos en pláticas Con Chile Estamos en pláticas Con Venezuela Colombia Perú Y obviamente Con España Que es donde está Donde radica La marca Con la que vamos a trabajar Entonces esas 5 ciudades Que me han puesto Sobre la mesa Realmente no las tenía Pensadas En mi cabeza De aquí a 2 años 3 tal vez sí No sabía Que se iba a adelantar Tanto Entonces Créeme que cualquier ciudad Que me pusieras Ahorita en la órbita De mi cabeza Me parece perfectamente Apta para llegar Y agarrar Un público nuevo O tal vez Hasta ya Darnos una sorpresa Como cuando vienen Esos güeyes por acá Que hay llenos No veo por qué No podamos ir a hacer eso Creo que ya estamos En el boom De las redes sociales Todo lo que pasa aquí Se transmite No dudo que este video Lo estén viendo allá Por Sudamérica España Entonces Creo que cualquier ciudad Que nos pongan Ahorita la vamos a disfrutar Y vamos a querer ir Como llegamos aquí A querer robarnos Toda la escena Que es la única verdad ¿Sabes? Oye Y en este nuevo disco ¿Viene alguna colaboración Con otro hip hopero? Fíjate que este disco A diferencia de los otros Este es un disco Que no es dedicado Este es un disco Que es completamente Para mí Me tomé un disco Un tiempo Para escribirme Un disco A mí mismo Que se llama A plena luz del día Ataraxia Algo que está relajado Imperturbable Que es como siento Ahorita mi estado de vida Entonces es un disco Donde hablo mucho de mí Se me dificultó mucho Colaborar Entonces sí Invité a tres personas Que me interesaba mucho Que estudian mi disco Sin embargo Salen como coros No como Un featuring completo Sino que me ayudan Con los versos Del estribillo Uno es mi amigo Jera MXM Otra persona es Leiden Una cubana Que ahorita está Haciendo mucho ruido Con música folclórica Cubana Algo ahí Algo latino Que quería también Para poder bajar A Sudamérica Y dos temas Con mi amigo Nico Malion Ahí queriendo repetir La dosis De lo que fue Aquí todo está bien Que tuvimos un Un nexo Bastante bueno Nos llevamos bastante bien Al hacerlo Y sin embargo Si van a ver Un sinfín de músicos Y DJs Ahí trabajando conmigo DJ Zero DJ Pat DJ Sónico DJ Loki Trompeta Guitarra Saxofón Bajo Van a ver ahí Si podía hablar de FITUS Hablaría más bien De lo que hice Con músicos Que con mis amigos Y bueno Ya nada Por último Invitar a la gente De este próximo 18 Para este gran festival Y tus redes sociales Que te pueden seguir Para que sigas incrementando Esos millones de seguidores Que tienes 18 de junio La Carpastro Hip Hop Son Fes Ojalá se dejen caer Todos los exponentes Se van a divertir Le vamos a dar la despedida Al Smile ahí Al Sin Maletas Ya que se acaben Esos temas Que ya nos dejen respirar Gracias por el espacio Charles ANS Todas mis plataformas YouTube Facebook Twitter Instagram Ahí me encuentran Como Charles Anestesia Un abrazote Gracias por el espacio Amigos de Hugo Rock Aquí con Un amigo Ya un viejo conocido Aquí conmigo Continuo el pingüino Bueno ¿Cómo te sientes De estar en este Evento que se va a realizar Lleno de hip hoperos De la escena nacional Que son bastante importantes ¿No? ¿Cómo te sientes De ser uno de los principales? Es algo que obviamente Nos llena de satisfacción Que nos incluyan Ahí entre un grupo Que yo creo que sí Son algunos De los actos importantes O sea por méritos De los que cada quien Se ha hecho a su manera Y por diferentes razones Pero obviamente Es algo que me provoca Mucha alegría Y pues Espero que se ponga chido La neta espero que se ponga Que se ponga chingón Espero que la gente Digo Es normal Algunos van a ver a un A un güey Y otros a otro Espero que no se genere Ahí como Hostilidad Ni siquiera conmigo Sino con ninguno De los actos Digo lo importante Es que Que son actos diferentes Y pues Espero que la gente Así lo Así lo tome Y bueno ahora Ya vienes tocando Con Ferdy ¿No? De los Guadalups Ya vienes con los Con los shows Ahí de Tino Y bueno Nos platicabas Que ya va a salir ¿No? Nuevo material Vas a tirar Algunas nuevas Cosas De este nuevo material Ya por ahí Hay un sencillo ¿No? Pues no En realidad Lo que hemos sacado No es No es parte del disco O sea el disco Sigue Digamos virgen Lo que si hemos hecho Es tirar algunas Canciones En el en vivo Entonces digo Para este no te puedo decir Exactamente Porque todavía no hemos Terminado de armar el show Y tampoco es tanto tiempo Entonces Dudo que tiremos Algo específicamente Del disco Porque si estamos Si lo vamos a presentar Tal cual hasta septiembre Pero pues vamos a presentar Ahí algunas cosas inéditas Que estamos Que estamos tirando Que están funcionando bien Así con esta nueva Cohesión que está haciendo Ferdi Y pues es un poco De lo de siempre ¿No? Digo que también es Es parte de lo que la gente Va a ver Y bueno Y bueno ya ahora Con esta gira Que traes también Con los Guadalobes Que acaban de estrenar La nueva rola De Kemaloc Fit Simpsom a huevo Que también va a estar En este cartel ¿Cómo te sientes Con los Guadalobes Dando el rol Por toda la república? Ah pues ese Obviamente Digo yo cuando Cuando empecé El proyecto Bueno cuando Me sumé al proyecto Yo la verdad En cualquier O sea una canción O sea Cualquier cosa Con la que me involucro Creativamente Pues lo hago Lo hago a full ¿No? Entonces Yo desde un principio Sabía que O sea de Guadalobes Iba a hacer un proyecto Que iba a requerir O sea de mi esfuerzo Y de mi tiempo completo Entonces obviamente Me da gusto Que Digo Una cosa que yo en realidad Pues siempre supe Digo que la gente Lo esté empezando a ver Como un proyecto Que está proponiendo Cosas chingonas Y bueno Pues ellos son mis amigos Entonces la paso La paso muy chido Con ellos Saliendo Tocando Aprendiendo muchas cosas Entonces Pues no hay nada Que Pues que me haga más contento Poderme estar presentando En varios lugares Y Y Y Que mejor que con ellos Y bueno ya por último Invitar a la gente Y tus redes sociales Donde pueden escuchar tu música Y pues Listos para este 18 de junio Pueden encontrar todo En Slash The Guadaloofs O Slash Tino Rifa O Tino Magister Ludi Ahí dependiendo del Facebook O nada más busquen Tino de Pingüino En Facebook Instagram Twitter Allí andamos Y ahí estén al pendiente Que ya va a salir de vuelta En el lodo Eso ya es un hecho Pasan a chingón Amigos de Hugo Rock Estamos aquí con Mu La vieja guardia Y de la banda Bastón Te entrevistaba por ahí En Toluca Hace un tiempo Y bueno Ya vienes presentando Me comentabas Que ya iba a salir El nuevo material De la banda Bastón Sí Estamos ya en los toques Finales Estamos terminando Unas colaboraciones Por ahí Cosas importantes Y pues Yo pienso que para No sé Tal vez en otoño De este año salga Y bueno ¿Cómo te sientes De estar aquí Como una de las bandas Principales? Pues contento Tomado en cuenta Este Sin duda Es importante Para el ego Pero también Para la música En general Estamos contentos Estamos satisfechos Y queremos que Queremos que se va a poner Muy bueno Y vamos a hacer Un gran papel Y bueno Juntando generaciones Como se comentaba Aquí en la rueda de prensa Ustedes Los pioneros De este género En nuestro país Y las nuevas generaciones Como Jera Como Charles ¿Qué se siente Compartir el escenario Con ellos? Ah bien chido La neta Yo pienso que está muy bien Que el movimiento Ya ha crecido tanto Y que siga creciendo En algún punto Ellos van a Crecer más Y va a haber Otros raperos nuevos O sea que Tenga la importancia Que ellos tienen ahora Y pues Yo lo siento bien Porque A pesar de las generaciones Y lo que sea Pues nos mantenemos Muy actuales Cada uno Desde sus trincheras Haciendo su música Y creo que va a ser Una gran fiesta Para todos Y bueno Ya por último Nada más Invitar a la gente Y redes sociales Donde podemos escuchar A la banda Bastón Y la vieja guardia Que también va a estrenar Nuevo disco Nuevo video Y la vieja guardia Va a estrenar Una canción Que se llama Primero mi familia Queremos sacar el video Antes de que ocurra El festival Para que la gente Ya medio conozca El tema Pero Y también la banda Bastón Queremos estrenar Un par de canciones nuevas Y seguramente Se la van a pasar Muy bien Y pues Una invitación Para todos ustedes El 18 de junio Acá en la Carpa Astros A nosotros nos pueden encontrar Como Arroba la banda Bastón En Twitter En Facebook En Youtube En Instagram En todos lados Estamos como La banda Bastón Bueno pues Ya saben Un saludo No se lo pierdan Y bueno Espero que les haya gustado Recuerden Comprar sus boletos Sigan a Hip Hop Sound Fest En Facebook Ahí viene toda la información Vayan Se va a poner muy bueno Va a estar lo mejor Del hip hop mexicano Estos uno La banda Bastón Charles Sanz Jeremy Ticenme Tino Espinguino Representando a las mujeres Va a estar hispana Y bueno Muchos más No se lo pueden perder Va a estar muy bueno Yo soy Hugo Rock Nos vemos ahí Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Bye